Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética de su canal Algebraica con Gonzalo. En este video vamos a ver suma de fracciones de igual denominador. Y acá tenemos una suma de fracciones, 5 séptimos más 8 séptimos. Lo que hacemos acá es sumar los numeradores, 5 más 8, y vamos a mantener los denominadores comunes. Y nos queda así, sumando los numeradores, 5 más 8, manteniendo el denominador común. Ahora hacemos la suma, 5 más 8, y nos queda una fracción de 13 séptimos. Ahora podemos sacar enteros, puede ser por simple inspección, o también podemos hacer la división, 13 dividido por 7. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 13? Cabe una sola vez. Ahora hacemos la multiplicación, 1 por 7 es 7, y para llegar a 13 nos faltan 6. Por lo tanto, sacando entero de la fracción 13 séptimos, nos queda 1 entero y 6 séptimos. Recordando que este número 6 corresponde al residuo de la división, y mantenemos siempre el denominador común. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, tenemos suma de fracciones, 7 cuartos, más 3 cuartos, y más 9 cuartos. Y como en el ejemplo anterior, vamos a sumar los numeradores, 7 más 3 más 9, y vamos a mantener los denominadores comunes. Y nos queda 7 más 3 más 9, hacemos la suma, y nos queda 19 cuartos. Podemos sacar entero por simple inspección, o también podemos hacer la división, 19 dividido por 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 19? Cabe 4 veces. Hacemos la multiplicación, 4 por 4 es 16, y para llegar a 19 nos faltan 3. Por lo tanto, sacando entero a 19 cuartos, quedan 4 enteros y 3 cuartos. Este 3 corresponde al residuo de la división, y mantenemos el denominador común que es el 4. Y así, estamos terminando este video. Si te gustó, dale a me gusta, suscríbete al canal, comenta si quieres, y nos vemos en el próximo video. Chao.